¡Suscríbete al canal! Hace como dos meses yo creo que fue la última vez Que encontré bolsitas y vean Encontré cuatro bolsitas de ropa Esto lo encontré acá en el Bahía de Texas En Estados Unidos donde yo vivo Fue en el Tianguis De hecho esto, estaba una señora Y una muchachita vendiendo cosas Y pues me acerqué y tenía las bolsas Y como que ¡yes! ¡Por fin! Entonces sí, compré todas las bolsas Que tenía y pues vamos a estar Abriendo en varios videos Lo único que las bolsitas están Súper repletas y va a ser muy largo El video si lo hago en uno Así que voy a estar cortando Estos videos en dos Básicamente un video, otro video Otro video, otro video O sea, voy a hacer dos videos por bolsita Yo sé que a mucha gente no le gusta Hay a quienes sí, yo sinceramente pienso Que es mejor porque luego me dicen ¡Haz videos de bolsitas! Pero es que sí hago Vamos a decir, un video larguísimo Lo cual a muchos les gusta y a mí también me encantaría Y podría hacerlo Pero si se ponen a pensar Si lo analizan Van a hacer solo cuatro videos En cambio Si los hago por la mitad Videos un poco más cortos A lo mejor de 15 minutos De 10 minutos Podemos hacer Dos videos por bolsa Y hacerían Ocho videos Que tienen para ver Porque luego a veces me dicen ¡Es que no es hecho de bolsitas! Pues es que no siempre encuentro También siempre les digo Es que no siempre encuentro Si tengo mucha suerte de encontrarlas Este A lo mejor comparación a otra gente O no sé Pero Pero no siempre encuentro Entonces no siempre el canal puede ser de abriendo bolsitas Porque no siempre las encuentro Pero hoy que encontré Bueno pues voy a Aprovechar Esos cuatro Y además encontré esta otra bolsita Que esta fue en una tienda de segunda Y este bueno pues En otro video lo estarán viendo Si no es que lo vieron ya Estarán viéndolo próximamente también Pero esta es como que ropa Como de American Girl O de De Art Generation No estoy segura Porque todavía no la abro Pero se ve que es de ese tipo de muñeca De 18 pulgadas Pero sí En estos videos vamos a estar abriendo esta Y pues ¡Empecemos! Ok Y vamos con este video En esta ocasión Vamos a estar abriendo esta bolsita Y pues Como les comenté Voy a estar Abriendo la mitad Y en otro video Estaremos viendo la otra mitad Así que ¡Empecemos! Y bueno Empecemos Y bueno Lo primero que viene es este Que es un saquito Y trae así como unos brillitos Aquí Es todo como de tipo Como de seda Está muy bonito Y viene un pantaloncito Eso sí Ese no creo que sea de Barbie Viene esta Que Trae un botoncito Acá atrás Y bueno Eso sí Es una blusita Con puras Manzanas Y alguna de esa ropa Estaba viendo O sea A través de la bolsa Que se ve como que viene muy suce No sé si todas se voy a limpiar Bueno Pero voy a hacer el intento Esta por ejemplo Se ve como que está súper antigua Y no sé si se va a limpiar Viene un calzoncito Para Barbie Viene un suéter Este está muy padre No dice No trae etiquetas No trae nada Por lo que se ve No No trae etiquetas No estoy segura De que De quién será este Pero está bien bonito Trae velcro acá atrás Para abrir y cerrar Y vean Parece como si trajera Un chaleco O un suéter En la parte de enfrente De hecho está tejido Está muy bonito este Viene un Calcetín Un pantaloncito Creo que este es como De brats De las mini brats Viene esta Que es como Unas Fishnets Yo las conozco Como medias Y vean Trae un diseño Así como Trae como puntitos No se alcanza a ver Pero trae como O sea Es como de red Pero trae como puntitos Está bonita Una Blusa Esta pareciera Que alguien la hizo No es posible Pero No sé Pero así se ve Súper antigua Viene esta Que es así Una Blusita Corta Este Podría ser Para la manga Este Que es una Blusita Y trae un Pinito De navidad Y una Falda Creo que es una Falda A ver Si Nada más que Esta viene Súper sucia Tengo que Lavarla Pero creo que es Una Ah no Es una Blusa Creo que es una Blusa Por la forma En que está Hecha Creo que es Una Blusa Porque vean Es como Que trae Como para La cintura Un vestido O sea Un vestido O otro vestidito Pero ese fue Otro tipo De muñeca Viene este Y vean Este trae Como caritas Y trae así Que dice Flowers Trae corazones Está padre Ah esta me encantó Es como Una Bata Para dormir Así o para Levantarse De la cama Vean Esta Esta pieza Está muy Bonita Me gustó Esta pieza Es así Es como Una nightgown I love it Esta me encantó Esta fue Padre Voy a Yo creo que Levanté un poquito La cama Está como Muy Incómoda Para mostrarles Ok Y viene Este Este está Bien bonito Y estoy Segurísima Que tengo El vestido De este Ay este Está bien Padre Vean Es una gorrita Y trae aquí Una Un girasol En la parte De arriba Es así Creo que Tengo el vestido Pero Ay no Pero creo que Yo que tengo El vestido Es rosa Y este Es con morado Ay pero este Me encantó Me encantó Este gorrito Oh my goodness Este se me encanta Viene un ¿Qué es esto? Esto si no Tengo idea Que es Pero trae un velcro ¿Será para la cabeza? A lo mejor es para la cabeza Si creo que esto es para la cabeza Y vean Trae un moño acá Creo que estaba en la cabeza A lo mejor No sé Una como Toallita O que Ah no Eso es para los bebés Es para envolver a los bebés Vean Es una cobijita Muy cute Un chalequito Una malla Un calcetín Este Es como para el cabello De Barbie Como una Si es como para el cabello No recuerdo El nombre de la Barbie Que lleva esto Pero estoy casi segura Que es para el cabello Creo que lo he visto Estoy casi segura Que lo he visto Y este Que es Un vestidito Como para una Kelly O no Es muy grande para una Kelly Podría ser por otro tipo de muñeca A lo mejor para Para una muñequita Simba Viene un calzoncito Viene esto Que no sé Qué es No tengo idea Porque vean Trae un agujero Pensé que era A lo mejor un gorro Pero no Trae un agujero Por acá también Entonces no sé Una blusa ¿Será una blusa? Sí Una blusa Un taje de baño En amarillo Con rosa Un pantalón Una colita de sirena O sea Este podría ser para una Kelly Porque está chiquito Un pantaloncito A lo mejor para Ken Un shortcito Para Kelly Aquí viene el otro de estos La otra calceta Vienen unos calcetitos De bebé Esos me servirán Para Blue Este ¿También es un calzoncito? Sí Un calzoncito Un short Vean eso Trae una patita Así como de perro Como una huella Podría ser algún perrito Viene una faldita Como para una Kelly Ah sí Vean Y esta sí Trae la etiquetita De Barbie Entonces es una faldita Para Kelly Esta es Como una gorrita Como de rosita Fresita Una falda Un Una blusita Y esta es En rosa Y esta es en rosa con blanco Está bien bonito este Y súper calientito Siento como que mi Barbie No va a tener nada de frío Nada de frío Viene un Una camisita Esta está padre Está como súper antigua Una malla Una Un pantaloncito De líneas Un Un vestidito Para una Rainbow Bride De hecho De este Hace mucho Había encontrado uno Y lo compré Y pude ponerse la muñeca Que le hacía falta Y vean Acabo de encontrar otro Qué padre Es que luego a veces Les digo A veces encuentro muñecas Y me hace falta la ropita Y qué padre Me encanta cuando me sale ropita así Aunque no sea de Barbie Pero me sirve Para cuando encuentro Otro tipo de muñeca Que lo requiere Y bueno También viene esta Que es una camisita Esta está muy padre Se ve muy de los 70's El diseño sobre todo Me recuerda muy O sea Al Como el programa ese De The 70's Show Tienen Otras calcetincitos Viene una Camisita de Barbie O un saquito Y vean Este es de Genuine Barbie Este seguramente Este es de los 70's O de los 60's Inclusive Súper antiguo Pero súper padre Vean Este está genial Y viene Una blusita Un short Esta que viene Con su Con su Con su gancho Vean Es como un vestidito O una blusita Podría ser Y bueno Viene esta Que esta es una camisita Y vean Esta ya se la cayó Aquí el botoncito Se la está cayendo Pero Esta creo que alguien La hizo Es como hecha en casa Pero es un estilo Muy de los 70's Muy de los 60's No sé Sí Súper antiguo Pero está padre Ok Y ya Me despido Por este video Esto lo estaremos Viendo en otro Y bueno En esta ocasión Mi favorito Definitivamente Fue esta batita Esta batita Me fascinó Me encanta Está súper De los 60's O este 70's No sé Pero me gusta muchísimo Está súper antiguo Pero está súper bonita Y también me gustó mucho Esta pieza Esta pieza está bien bonita Y aparte está súper limpia Súper suavecita Está perfecta Esa me encantó Pero bueno Pues vámonos Y bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno Pues si quieres ver Qué más hay en estas bolsitas Pues nos vemos En un siguiente video Y déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Del día de hoy Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito